Ahí está Halley. Este puente se llama La Pasarela. Allá está el puente nuevo, según me dice Maile. Allá hay un pequeño edificio que me interesa mucho grabar. SS Está lavando encima del centro comercial Halley. Todo eso es el río Niño. ¿Miño? Es el río Miño, ¿verdad? Sí. Al fondo se ve en la punta de la montaña. Ahora. Se ve ahí, al de cerca, el puente romano y el puente del Milenio, claro, que es aquel que hace las figuras así. Y aquello que se ve detrás del puente del Milenio es una autopista nueva que están haciendo, de grandes dimensiones, que les va a quedar muy bien. ¿Y de ahí se va rumbo a Madrid? No, en ese caso, sí, esa carretera puede venir de Madrid y bajar por ahí a la incorporarte Orense. Pero en este caso, es más bien como una carretera para salir de Orense hacia La Coruña. En el sentido que está. No obstante, por ahí puede salir también y incorporarte a la avenida de... La avenida que te lleva a Madrid es aquella que se ve por donde está cruzando aquel que mismo ahora exactamente. Esa es la avenida de lo que es la carretera de La Coruña. Deja de coger aquí la montaña y aquí al lado el cartel del centro comercial para que se ubiquen en la punta del puente del Milenio. Estamos encaramados a una altura tremenda. Tremenda. Así que hemos subido con mucho trabajo hasta aquí arriba. Por esta escalera, despacito. Y... Por ahí hacia abajo, así. Hacia abajo. Y hacia allá, así. Por ahí se ve el puente. Y las montañas. Y las montañas. Y ya se ven las montañas que cogieron fuego. Allá al final. Ahí hay una fuente preciosa. Gracias. 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 Le cogía toda la escalera hacia abajo. ¡Ay, la caída aquella la voy a coger! Como si mirad. Giramos lentamente a la derecha y vas a ver la caída ahí abajo. ¡Qué vista! ¡Qué vista! Mira para que se vea que sigue. Bueno, bueno... Se llaman rápidos, ¿no? Eso viene de luna termoeléctrica… Eso es un río nuance. Un kilómetro más arriba hay una hidroeléctrica que aprovecha la potencia del río para producir electricidad. Un kilómetro más arriba hay una hidroeléctrica. Un kilómetro más arriba hay una hidroeléctrica.